You fail Ya estamos Max I fail, I fail, Carlos Ya la ha cogido Wow maestra Los Cracks Los Cracks de la Liga Uff No 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 después del primer día ya las trata como persona hombre ¿cómo? ah, el hermano menor del botellín ¿cómo? el botellín ¿qué es? hacemos una LAN party ¿pasamos de el fiesto a una LAN party? ¿una LAN party? ah, vale, una LAN party digo, verás tú que es algo de porno ¿verdad? ¿quién está asesionado aquí? ¿es que a una LAN party? ¿qué dices? ¿me estás contando? no, hombre, si puedes... eso solo diría uno que tiene... ah, claro esas cosas son las que yo decía este no puede echar marea derecha hazlo tú solo si es que el problema es que os fijáis si lo hicierais solo es una vez para las que tiene inversa venga, algo determinante ¿y se está haciendo en mi familia? ¿qué? ¿qué es? ¿en los aportes de BN? ¿está bien toda la pierna? ¿este no te veía más LAN? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice restando? Eso es lo determinante. Tiene que dejar ya, pero... Tiene que dejar ya, pero... Tiene que dejar las drogas. Todo tipo de drogas. Pero el efecto también. Yo leí el libro que tengo ahí. ¿Mirar qué? Eso salió... Eso lo dijeron hace... ¿Sí? Digo, tío. Que tengo ahí... Lo tengo ahí en un libro. ¡Joder! Yo no te excusa. No, es que quiero vivir más. Alarga, alarga. Cariño, pato, no me he dado. Gracias. Quiero vivir más. ¿Qué alegría de juventud? ¿Qué alegría de juventud? Vamos, tres meses con una tía. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Calcula B-1 para la onda 1. Ahora lo cuentas, que no lo puedo contar en el vídeo. ¿Cuál es la inversa de esta? ¿La inversa? A mí me pasó eso en las oposiciones. Me dijeron, bebe agua. Me dijeron, como no beba, nos vamos a morir de asco aquí. ¿Con qué? Con la boca ahí llena de... No, 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 no. ¿La ha pillado? Y ha hecho poco así. Libre encima del año. Gracias. 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 ¿Y de la inversa? ¿Y de la inversa? ¿Y de la inversa? No, no, no. ¿Y de la inversa? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo entendemos? ¿Pasa? Vamos a lo serio. ¿O te lo digo? ¿Has hecho el determinante? ¿Y de la inversa? Es la inversa, que me piden la inversa. Oye, planos, ¿y eso habéis hecho? Cuando lo vayáis a dar. Es lo que os queda, ¿no? Es lo que os queda, ¿no? Es más, yo... Espera, tú dejo algún momento. Según ahora... ¿Qué tal? ¿De esto reyeso, no? El de Química ha dado en clases por la tarde a tres personas cinética. Así por la... ¿Cómo cinética? El tema de cinética. Ah, vale. Pues vale, pues lo damos. Terzábado no tienes nada que hacer, ¿no? Yo que está con mamá en...